Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenian Roldán. El día de hoy te voy a enseñar cómo grabar canal por canal usando un USB y usando la consola Allen & Heat SQ5, SQ6 y SQ7. Antes de entrar al video, quiero recordarte que si estás interesado en algunas clases de audio, puedes escribirme a mi correo electrónico, a mi Instagram, a mi Facebook. Abajo en la descripción hay links a todo eso. Entonces puedes contactarme de esa manera y ahí podemos hablar un poco acerca de los precios. El día de hoy estoy aquí en mi iglesia. Tenía ratos de no estar aquí haciendo videos para el canal de YouTube, pero el día de hoy tenemos la consola de la iglesia que es la Allen & Heat SQ5 y el día de hoy vamos a hablar del SQ Drive y cómo grabar todos los canales a un USB como este. Vamos a empezar seleccionando nuestro Sample Rate y seleccionando el uso del SQ Drive, o sea, la conexión que está aquí de un USB. Ahora, hablemos del Sample Rate. El Sample Rate es muy importante porque define la calidad del audio, aunque yo te voy a decir que yo te recomiendo que grabes en 48K o que uses tu consola en 48K. ¿Por qué? Porque te va a dar más canales que vas a poder grabar. O sea, en 96K solo vas a poder grabar 16 canales. Ahora, si solamente tienes 16 canales, no hay ningún problema, pero el archivo va a ser más grande, va a ser más pesado para tu computadora. Si después quieres ir, editar, quieres mezclar algo, va a ser más pesado. Entonces, yo te recomiendo que grabes en 48K y aunque grabes 16 canales, va a ser más liviano para tu computadora. Ahora, ¿qué es el Sample Rate? El Sample Rate yo lo comparo con la manera en cómo usamos cámaras de video. Si tú vas a tu teléfono, uno como este, tú puedes poner que la cámara funcione en 4K a 24 frames per second o tomas por segundo o 4K a 30 tomas por segundo o a 60 o a 120. Y si lo pones en 120, se ve bien suave la imagen, bien estable. No sé cómo describirlo, pero pruébalo en tu cámara si lo puedes hacer en tu teléfono. ¿Cómo se ve una imagen con 60 tomas por segundo o 120? Se ve mucho más suave la imagen que en 24 o en 30. Ahora, déjame decirte que la mayoría de videos que tú miras, ya sea en YouTube o sea películas, las graban en 24 frames por segundo. Es como el estándar, ¿no? Por alguna razón se ve mejor a nuestros ojos. Entonces, no es necesario que grabes en 60. Y lo mismo te voy a decir para el audio. Yo te recomiendo grabar en 48. Regularmente dentro de los estudios se graba mucho en 48. Si vas a grabar una orquesta donde hay violines, donde hay cuernos y hay trompetas y hay un montón de estos instrumentos, tal vez sea mucho más agradable grabar en 96. Pero recuerda que eso será un archivo mucho más pesado. Entonces, entremos al tema de esta consola, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es conectar nuestro USB aquí. Y nos vamos a ir aquí a donde dice Utility, ¿ok? Y aquí dice USB Utility. Y entonces lo que vamos a hacer primero es formatear nuestro USB. ¡Ay! Y te recuerdo de que borres todo lo que está en tu USB o uses un USB que esté limpio. Y ahora nos vamos a ir a SQ... Perdón, nos vamos a ir a... Nos vamos a ir a Setup. Y en Setup nos vamos a donde dice Audio. Y hasta aquí al fondo, al lado derecho, está un botón que dice USB. Vas a seleccionar eso, ¿ok? Entonces, quieres estar en USB. En USB va a decir USB Mode. Esto quiere decir de qué forma quieres usar el USB de la Allen & Heath. Si pones USB B, de esta manera, recuerda que siempre tienes que poner Apply para que el cambio se dé. Quiere decir que tú quieres usar tu consola con un cable USB a una computadora. ¿Ok? Y eso lo voy a explicar en otro video también. Pero lo que nosotros queremos es usar el SQ Drive. Entonces, vamos a ir a SQ Drive. Apply. Y aquí, Sample Rate, pon 48K. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a Utility. Y ahora vamos a ir a SQ Drive. ¿Ok? Y nos vamos a ir aquí arriba donde dice Multitrack. Si quieres grabar solamente dos canales, puedes hacerlo en estéreo. Pero lo que nosotros queremos es hacer un Multitrack. ¿Ok? Y si ves aquí, yo creo que esto puede aparecer de una manera diferente en tu consola. Pero lo que sí te va a aparecer son estos 32 canales. ¿Ok? Y aquí creo que puedes grabar 32 canales cuando estás en 48K. ¿Ok? Y aquí lo que queremos hacer es elegir las entradas que van a ir al SQ Drive. Al canal 1, al canal 2, al canal 3. Entonces, nos vamos a ir aquí donde dice IO. Y nos vamos a ir aquí donde dice Outputs. ¿Ok? Y Input Direct Outputs. Y USB. ¿Ok? Aquí dice IP Direct. ¿Ok? Entonces, asegúrate que estés ahí. USB. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, en el canal 1, voy a poner mi bombo. ¿Ok? Ahí le pones 10. Mi bombo, mi tarola. Y así me voy a ir. ¿Ok? Todos los canales que quiero. Aquí tengo toda la batería ya. 10 canales de batería. Ahora nos vamos al bajo. Ahora nos vamos al teclado. Las secuencias están aquí. Entonces, voy a usar 31 canales. ¿Ok? Al regresar a Utilidad o Utility, ahora voy a ver que aquí están todos mis canales. ¿Ok? Todos mis canales. Y ahora lo que vas a hacer es presionar la ruedita de grabar y le vas a poner Play. Y entonces ahí ya empieza a grabar. ¿Ok? De esa manera es como se hace. La verdad, bastante sencillo, pero sí tienes que asegurar que tus envíos estén donde quieres que estén. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.